Que han tardado mucho en salir, que un gobierno tarde tanto en salir y condenar unos hechos vergonzosos que han acontecido en Cataluña, como es ese señalamiento a un menor de cinco años, simplemente porque sus padres quieran que se cumpla la ley de tener el derecho a estudiar el 25% de las horas lectivas en su lengua, en la lengua del Estado español también, que no se nos olvide en ningún momento, es una vergüenza que hayan tardado tanto. Yo creo que esto no es porque se lo crean, sino que es fruto de la presión y de que es un niño de cinco años, que es vergonzoso que se haya estado acosando a la familia, que se hayan publicado sus datos personales por parte de Esquerra y de todos estos grupos independentistas, que se han filtrado dónde viven en su negocio y que se esté llevando a cabo esta persecución, simplemente, insisto, por querer en España estudiar en español el 25%, que es lo que exige las elecciones europeas. Pero es que a mí me duele aún más que el presidente del gobierno no haya hecho absolutamente nada, que nuestro presidente, que el Partido Socialista, no se haya posicionado al lado de esta familia, al lado de ese niño de cinco años, con esos padres que tienen el derecho a que su hijo reciba esas horas en español, y tenemos a un Partido Socialista que se pone de perfil, que prefiere sus pactos para continuar en la Moncloa y que prefiere ceder el Netflix catalán con tal de seguir durmiendo ahí en la Moncloa. A mí me molesta y me duele, como española, como una ciudadana más, que tengamos un gobierno plegado, como bien decías, a esos nacionalistas con Z que son unos xenófobos y que persiguen a un niño de cinco años simplemente por querer estudiar su lengua en español. Es una pena tener un gobierno al que se le han subido la chepa, como se suele decir vulgarmente, todos sus socios de gobierno. Esto es vergonzoso ver cómo no hay una autoridad que represente precisamente a todos los españoles, porque nos guste o no, desgraciadamente este es el gobierno que tenemos y es el gobierno que actualmente nos está representando. Y es una pena que no haya firmeza por parte del Partido Socialista para plantarse y decir, hasta aquí no voy a ceder ni un paso más. El problema es que tenemos un presidente, Pedro Sánchez, y su séquito y su socia Yolanda Díaz, que está más preocupada del asunto de viajar en Falcon y el Papa, quien también defenderá a los españoles. Y es una pena que no se planten y que no sean firmes y nos defiendan a todos. Yo pienso que nos daremos cuenta que aunque la comunista se vista de seda, comunista se queda. Y que por mucho que se maquille Yolanda Díaz, que maquille sus ideas, que maquille su ideología o que se vaya a ver al Papa, no va a haber conversión alguna para camuflar lo que verdaderamente encarna Yolanda Díaz, que es un proyecto totalmente atrasado, totalmente caduco, que no funciona y que trae los peores índices para un país, que trae miseria, que trae paro, pobreza, destrucción. Y que por mucho que ahora estemos en esta campaña mediática de aupar a Díaz para opacar un poco a Sánchez o para olvidarnos de dónde viene, que viene precisamente de ser el brazo de Pablo Iglesias, yo creo que no va a funcionar y que nos daremos cuenta afortunadamente de lo que representa esta mujer, que es el comunismo más caduco.